La Casa Ogure se sitúa en Cerantes y ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita. También alberga un bar-restaurante y una sala de juegos. Además, Finisterre se encuentra a 19 kilómetros. El aparcamiento es privado y gratuito. La Casa Ogures dispone de zona de barbacoa y restaurante. El establecimiento proporciona un servicio gratuito de alquiler de bicicletas y la zona es ideal para practicar ciclismo. Noya se encuentra a 41 kilómetros y el aeropuerto de Santiago de Compostela se sitúa a 67 kilómetros de la Casa Ogures. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.